bienvenidos a el caja de lobo chicos en verdad me siento muy feliz por estar aquí otra vez de regreso este vídeo lo estoy grabando mucho antes del en vivo que quiero hacer el en vivo explicando qué pasó estos casi siete años pero bueno ese es tema para otro vídeo en esta ocasión lo prometido es deuda les traigo el deck profile con el que fui al último regional que se celebró el 23 de febrero en la ciudad de méxico el de que más amo un péndulo magician este regional es bastante poético para mí porque hace como 7 u 8 años exactamente asistí a otro regional si no me recuerdo fue un este continental el chiste es que fue un evento de yugioh estuve grabando ahí pero no puede participar en esa época creo que los espiral el link espiral estaba rifando apenas el de péndulo magiciana ha tenido soporte para acabar de explicar sucedieron bastantes cosas y ya no pude seguir grabando y de hecho fue un punto y aparte para mí en la ocasión de yugioh pero bueno eso los explico más adelante vamos con el de profile exactamente el de consta de 42 cartas quedando con un récord de 5 ganadas 4 pérdidas y un empate los deis que pude ganar de fueron los los de ex de fuego ahorita que están bastante fuertes un centurión perdí bastante con la cuestión del de cristal que está rifando ahorita que está bastante siendo meta también les adelanto chicos este de cuenta con algunas froxy y aquí no contaba con el tiempo suficiente para poder armar el deck pero gracias a unos grandes queridos amigos el primero que fue mi un gran amigo llamado carlos que me mostró en la nueva forma de jugar los magician un gran querida amiga llamada abigail que me prestó su play mal para poder jugar también algunas cartas un gran querido amigo llamado luis que me regaló los las cartas que me faltaban también en local de la plaza athenas barbosaurios store este local también me ayudó en la cuestión algunas cartas del side que me faltaban sin duda en verdad me siento muy feliz por tener este deck porque si en este momento se pudo completar gracias a unos gran querido unos grandes queridos amigos que tengo empecemos con el deck profile como les comentaba este de consta de 42 cartas por la parte de los péndulo de los supremo king jugamos 3 supremo king supremo king gate magician 3 supremo king de darlau su contraparte supremo king dragon light un supremo king gate 0 la puerta y a esta no es supremo king pero jugamos un astrogar sorceress sin duda el soporte de supremo king y en magician nos permite hacer extra péndulo ya que este deck también se basa en hacer una extra péndulo él puede caer especialmente de la mano teniendo una puerta en escala enviando una carta exit dragon fusion dragon 5 dragon o péndulo dragon del extra deck o mano al cementerio más aparte cuando cae de modo especial nos permite agregar una carta que en su texto diga supremo king zark básicamente este es un buscador para la carta que nos permite hacer extra péndulo igual en escala la colocamos en escala la tronamos y seteamos una puerta 0 o una puerta infinity darlau es la carta que sí o sí la queremos en el cementerio para que nos permita agregar las diferentes cartas supremo king su contraparte básicamente es un túnel con escala 8 nos permite cuando hacemos normal recuperamos cualquier supremo king que su que su texto enliste del extra deck a la mano puerta 0 es la puerta pues que solamente jugamos esta puerta no jugamos la infinita y jugamos a fuerza la 0 porque se escala 8 y hasta grab aunque siga estando en uno realmente si me saca de apuros en la cuestión para poder tener especialmente una carta péndulo en el campo ya sea por ejemplo si tenemos estos dos en juego automáticamente ya tenemos tres monstruos en el campo en la cuestión que son magician puros jugamos los siguientes jugamos 3 w iris magician jugamos a 3 wisdom day magician jugamos 2 armonati magician y jugamos un wolf dragon y un purpur potion magician estos son los únicos magician que estamos jugando en el deck el doble iris magician es fenomenal esa fuerza la queremos en escala para de incluso tronarlo y agregar las cartas péndulo gran que necesitamos en el deck juego doble wisdom day magician sin duda este deck ya el doble wisdom day magician es esencial que ojo me duele decirlo pero ya no jugamos péndulo call doble armonati magician nuestro monstruo tuner básicamente esta carta la jugados por el espacio me funcionó a 2 aunque si estoy pensando mejor regresarla a 3 pero por el momento en esta receta a 2 está excelente porque porque gracias a este pequeño traemos oa trago magician que es solamente el material para ser sincron nivel 10 y por último purpur portion magician es una carta en escala 1 de los demás nuevos magician las versiones de dar rebellion clear win y este nada más ellos dos esa es la más esencial ahorita en este deck porque porque estando en escala la podemos tronar y destruimos una carta en el campo incluso lo que me pasó en el regional me negaron la activación y puede destruir otra carta en la cuestión de los performa pal jugamos nuestra mejor normal 3 performa pal scrukova joker jugamos un performa pal pendulón sorceres un monquimbor un absolu perdón este un este disolver un odais sincro y por último un performa pal celestial magician estas cartas son los performa pal que más juego en este deck como reitero scrukova joker es la mejor normal que tenemos agregamos ya sea cualquier magician cualquier performa pal o si requerimos odais odais monquimbor realmente esta carta me tiene dudas les explico yo lo que hacía cuando hacía péndulo siempre traía a la cuestión de péndulo sorceres para tronar mis escalas y agregar a monquimbor y a disolver monquimbor en escala me permite agregar ya sea a odais sincro y con estos dos ya puedo hacer respectivo fusión y sincro con este monquimbor realmente esta carta podría sacarla pero por el momento me está surgiendo bastante bien este no me no se me trabó en escala gracias a que también juego la cuestión de performa pal celesta magician hubo ocasión que sólo no podía tener otro magician en escala y tenga wisdom ace y recuerde recordemos que windows teniendo una escala ya sea cualquier otro performa pal o magician lo tronamos y colocaba este pequeño en escala y como también es performa pal ya tiene escala del 2 a 7 esas son todos los monstruos que jugamos ahora se preguntarán y por qué no juegas hand traps sin duda chicos el formato ahorita es que a fuerzas tenemos que jugar hand traps pero más que nada y lo que platicaba incluso con este este carlos un gran amigo que jugar hand traps detiene el deck bastante así que mejor decidí tener mi combo y tener cartas que detengan esas hand traps bueno en la cuestión de magias jugamos triple dragon shining que básicamente para poder enviar rápido a darlao junto con huffulis burial jugamos 2 duelis alianz estas cartas sin duda siento que es ese sustituto de las sky iris ya será para agregar otra carta que requiera un péndulo que su texto diga péndulo pues lo tenemos agregado con este jugamos 2 wind on lightning que es básicamente una magia rápida nos permite agregar la cuestión de cartas supremo king a la mano y como es juego rápido pues la verdad excelente y por último la carta que muchos nos esperan la péndulo evolución les explico péndulo evolución es buscable gracias a supremo king game magicia esta carta nos permite hacer extra péndulo si invocamos un monstruo péndulo boca abajo en el extra de que quiere decir esto ya sea un péndulo exit péndulo fusión o péndulo 5 al hacer esa invocación automáticamente ya tenemos un extra péndulo independientemente que sea esa carta péndulo no se haya ido del campo su otro efecto es que regresando un monstruo péndulo de la mano al deck agregamos una carta péndulo de 2500 a la mano sin duda péndulo evolución es el el alma de hacer extra péndulo en este deck ahora en la cuestión para detener las ham traps jugamos triple track triple tactic talent una caleta estas dos son cartas para cuestión de tener las seis los drol porque un de que más que nada este le duele el rol le duele en y burú las no tanto la bailes no tanto pero esas dos cartas la drol y la ni burú le duelen bastante así que utilizó esas dos por ejemplo la cuestión de las tácticas lo que siempre utilizaba su efecto es que elegía elegía ver la mano del oponente para regresar una carta o controlaba un monstruo del oponente rara vez utilicé el de robar dos cartas y por último las dos últimas cartas que jugamos jugamos un star péndulo grab y un time péndulo grab nuestro buscador y la carta que no permite tarjetear a monstruos spellcaster por efecto de magias y la trampa que nos permite destruir monstruos péndulo ya sea en escala o campo y nos permite que nuestros spellcaster no sea seleccionados por cartas trampa ahora en la cuestión del extra deck en el extra deck estas las siguientes cuatro cartas son las más esenciales que debemos dejar sí o sí en el campo para dejar un campo sólido jugamos un odais vortex en la cuestión de fusiones en la cuestión de synchros un savage un baronesa y en la cuestión de links un apolusa estas son nuestras cuatro negadores que siempre vamos a tratar de dejar al campo sí o sí odais vortex nuestro negador de cualquier cosa de regresando un péndulo del extra deck al deck zavax nuestro negador gracias a sus contadores este baronesa lo mismo nuestro negador y nuestro ni nos permite destruir cartas en el campo lo que yo hacía siempre destruir una carta ya sea doble iris magician para agregar la trampa y por último nuestra apolusa que apolusa realmente muy rara veces lo podría marcar lo podría invocar al campo pero si no no está de más llevar una pulsa en la cuestión de exit jugamos un dar rebellion exit dragon un abyss dweller un time star magician y un número 41 un babuska dar rebellion era la comida que yo utilizaba para poder invocar al supremo king y magician así que básicamente esa era la comida de la carta abyss dweller para negar este cosas del cementerio aunque rara vez realmente la marcaba time star jamás cayó que yo tenía esta carta para poder agarrar de más magician pero sin duda si me negaban cualquier otra cosa prefería bajar a babuska en dado caso de que me negaran cualquier otra cosa de buscador o invocación al dejar un babuska me permití aguantar un poco más ya sea para ver qué es lo que jugaba el oponente así que pues sin duda podría sacar ya sea esta carta pero pero por lo menos los rango 4 el que siempre bajaban eran estos dos ahora los monstruos exipen lo que utiliza para poder hacer la extra péndulo jugamos un o dais rebellion exit dragon y un magician o hop básicamente o dais rebellion dragon nos permite bajar automáticamente teniendo dos monstruos nivel 7 más aparte tiene su efecto de destruir dos monstruos con 3000 ataque o inferior pero descubrí que mientras testeaba este deck rara vez o de repente no podía tener los monstruos nivel 7 así que la selección para poder hacer extra péndulo sin duda fue magician o hop que hace este pequeño en campo utilizamos uno este una unidad revestida vaya por dios maldito doblaje utilizamos una de sus materiales sobre light e invocamos un péndulo de la mano de nivel 7 inferior con sus efectos negados y si tenemos la escala libre éste se coloca en escala su efecto en péndulo rara vez lo utilizaba porque porque cuando te ataca ni gasele ataque y destruyes esta carta pero esta fue la respuesta para poder hacer extra péndulo cuando no podía marcar dos monstruos nivel 7 en el campo por último los monstruos link jugamos doble beyond o de péndulo su hermana mayor exit o de péndulo jugamos una selene y una ip más carena billondo de péndulo es la mejor carta link ahorita para los péndulo hasta que nos puedan liberar metalfos pero ahorita esa es la mejor carta que nosotros tenemos para ya sea buscar juego 2 porque su efecto de buscar no es una vez por turno y eso muchos no se lo saben su hermana mayor exit o de péndulo es la mejor carta para los péndulo para recuperar monstruos cuando cae recuperamos un monstruo péndulo del extra deck a la mano y podemos invocar especialmente un monstruo péndulo ya sea del cementerio o mano entre las escalas selene pues antes utilizaba selene por la cuestión de invocar especialmente spellcaster pero gracias a exit ya no se utiliza tanto pero dije no está de más llevar una selene y por último la ip más carena para poder hacer link en el turno del oponente en la cuestión del saide jugué dos monstruos del extrader para cambiar que fue un ignister y un tornado dragón básicamente para las cosas que me hayan dejado muchas cosas en campo en boca abajo bacro ignister para quitarme cosas sin tarjetear pero les soy sincero ignister jamás los hay de que no nunca se prestó la oportunidad de saidequearlo tornado dragón si en dado caso de que me bajaran este varias cartas que me impiden jugar pero sin duda solamente siento que lo pude bajar o saidequear dos veces jugué dos huevos de ra dos huevillos esta carta la jugué en vez de los kaiju para poderme quitar cosas pesadas del oponente siempre lo saidequeaba en dado caso de que yo abriera con turno dos el que es por ejemplo iniciaba yo ganaba el dado iniciaba yo y lograba ganar el duelo este era fuerza saidequearlo para poder me quitar las cosas pesadas que jugaba el oponente jugué triple impermanence ahora lo mismo que ustedes se preguntarán wey me has metido las impermanence al deck pero lo mismo que les mencionaba chicos realmente siento que el deck magician mueren con jugarle ham traps obviamente si a mí me tiran ham traps pues también estoy muerto pero decidí mejor tener acesa de saidec y lo mismo que aplicaba con la cuestión de los del huevo de ra siempre las metía para abrir en turno dos o más bien cuando el oponente iniciaba su jugada para poder negar ya sea sus jugadas las cosas que siguen jugué un rey geeky un dark hole y un lighting vortex que es básicamente rey geeky para quitarme cosas pesadas dark hole igual y un lighting vortex para quitarme ya sea campo vacro o campo sin duda jugué estas más que nada porque no sabía que otras cosas jugar del saidec baratas pero pues esas fueron las opciones ahorita podría cambiarlas ya sea para jugar triple drol triple ash o una ham trap que me ayude para abrir en turno dos pero por lo menos estas no me digustaron tanto digustaron tanto perdón ahora en las cartas que realmente se rifaron en la cuestión del saidec fue triple dimensional y una pluma de las arpías dimensional sin duda me ayudó en la cuestión contra el deck ritual que ahorita está bastante fuerte que va a apuntar para el meta ya sea para también quitarme cosas de cosas del extra de que juega el oponente y por una extraña razón la pluma de las arpías me salía cuando mal lo requería tengo el ejemplo de un duelo que me invocaron un este más bien me activaron la trampa dimente un sumo que no nos permite invocar mozos de nivel 2 o mayor en robo robaba pluma de las arpías así que fue la sin duda la carta más mvp que tuve en la cuestión del saidec y por último las dos cartas que mejor las hubiera jugado en main pero bueno las jugué en saidec y en verdad me sorprendieron una villa de los magos y un majesty pegasus de dracoslayer ok les explico draco de pegasus ese es soporte de los dracoslayer al tener al mano lo descarto y los monstruos dracoslayer no pueden ser seleccionados o destruidos por cartas del efecto del oponente pero su efecto de invocarse por péndulo o especialmente por efecto de un dracoslayer fue el que más me enamoró que hace cuando cae por péndulo o por el efecto de otro dracoslayer puedo agregar un campo del deck a la mano y después descartar una carta que lo que hacía cuando exactamente este pequeño no saidecaba en duelo 3 que es que básicamente trataba de dejar el campo un spellcaster y la vida de los magos y de hecho aquí les voy a poner el ejemplo del último dolo que tuve iba en turno 3 yo este dejé este campo y mi oponente lamentablemente tenía puras magias tenía puro 2 super poli tenía este si no más recuerdo una de saires el chiste es que tenía puras magias y no se puede quitar mi campo y con eso básicamente era duelo se suena un poco injusto si lo sé pero sin duda estas dos cartas creo que en ese momento me deberían ir mejor en el main muy bien chicos y así consistuye este de péndulo magician con el cual pude ir al regional de la ciudad de méxico sin duda este de me es uno de los de que más amo y por fin pude darle regional que se merece ahora no descarto en la cuestión de ir a otros regionales con este de empezarlo a mejorar ya sea intentar una receta con ham traps porque ahorita el formato lo que es la cuestión de yugi es que debo de se debe de negar cosas en el turno del oponente me hubiera gustado jugar cuando fue la versión del dark péndulo hace siete años pero pues x o y a razón no se pudo pero por fin le pude dar el regional que se merece el regional que realmente quería para el péndulo magician en verdad estoy muy feliz de estar de regreso muy pronto les voy a tener más contenido toda la falta les debo el en vivo les debo diferentes cosas más que nada tenerles este un nuevo material porque hey son casi siete años seis años que no nos vemos sin duda quiero platicar con ustedes quiero saber cómo les ha ido también contar pues por decirlo así como me ha ido pero bueno eso lo vemos poco a poco todo comentario todo like o dislike me ayuda para seguir creciendo porque les comento chicos el caja de lobo está de regreso así que es eso sea todo por mi parte se despide el caja de lobo nos estaremos viendo dentro de poco y y y y y y